re inocentes. Otro tema fundamental es, como lo dijo Leticia, pues es nuestro alto sentido y compromiso con las mujeres. No puede ser posible que el tema de la violencia en contra de las mujeres siga creciendo y que nadie le ponga un freno. Y peor aún, yo no sé si ustedes, compañeras, amigas mías de años, no se asustan con el hecho de que en Morena pues resulta ser que apoyan a un violador para gobernador de Guerrero. Eso es intolerable. Intolerable yo como padre de tres niñas, yo no lo puedo aceptar. Y yo estoy seguro que ustedes tampoco. Entonces, ¿qué es lo que estoy proponiendo? Cadena perpetua para quien violente a una mujer. Lo cual significa cárcel de por vida para quien se atreva a violar una dama. Ese es otro tema fundamental que quiero dejar muy claro y que es parte de nuestra propuesta. Para nuestros grupos vulnerables vamos a ir, desde luego, a motivar que hay incentivos fiscales para las empresas que contraten, desde luego, a personas que tengan algún grado de discapacidad y, desde luego, a nuestros adultos mayores. Esos son temas que quería yo en este primer encuentro que tenemos con ustedes como un primer bloque de compromisos y de propuestas.